El programa B-Learning Compartir es la nueva propuesta de innovación pedagógica que Santillana presenta para este ciclo escolar. Como todo programa educativo de Santillana, tiene una estructura sólida y ha tomado en cuenta varios factores para su consolidación, como las recomendaciones del Ministerio de Educación en el Plan Educativo Aprendamos en Casa y el Currículo Nacional vigente, la nueva manera de estudiar en casa y los roles del docente y el estudiante en este ambiente escolar, los recursos tecnológicos necesarios que aseguren la consecución de un aprendizaje significativo. Pero, antes de empezar entonces, ¿qué es Blended Learning? Es un aprendizaje que combina dos entornos, el aprendizaje presencial y el aprendizaje mediado por recursos tecnológicos. El programa B-Learning Compartir ofrece la posibilidad de crear oportunidades de aprendizaje y facilita la participación tanto sincrónica como asincrónica entre docentes y estudiantes. Los componentes del programa han sido articulados de una manera dinámica y garantizan que los objetivos planteados se alcancen progresivamente. Inician con el proceso de aprendizaje, seguido de la metodología, taxonomía, recursos impresos y tecnológicos y, para finalizar, la evaluación. El acompañamiento a los docentes está presente en todas las instancias del programa. Queremos ser parte de las sociedades de la innovación. Por eso, el camino está trazado. Síguelo, crea, comparte y coopera. El programa B-Learning Compartir le apuesta a la metodología Flipped Classroom o clase inversa por ser una de las metodologías activas que busca fomentar la autonomía de los estudiantes, posicionándolos en el centro del aprendizaje. Es indispensable que el docente conozca y aplique en la gestión de la enseñanza mecanismos de ordenamiento de la información que aseguren la activación y aplicación de procesos secuenciales del pensar. Los recursos del programa evidencian una articulación planificada entre ellos, lo que permite al estudiante aprender de distintas maneras, respetando así su propio proceso de aprendizaje. Si el aprendizaje se transforma, la evaluación también debe hacerlo. Por eso, según las nuevas tendencias, ésta debe promover el aprendizaje y generar evidencias válidas de los niveles de logro de los estudiantes. Para finalizar, B-Learning Compartir cuenta con un equipo de coach certificados que asegurará a la institución la implementación del programa.